Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Pero ya sabemos que no es así, pues Eduarda ya le echó el ojo a Rodrigo y pues piensa que a él le va a corresponder Y que bueno no, pero ya sabemos que es un plan de Rodrigo para sacarle información Y pues Amelia de todas maneras quiere que su hijo se aleje de Rodrigo Y también vamos a ver que Eduarda y Rodrigo van a estar a solas, parece que van a estar en un hotel Que se dio a un departamento en la cual podría pasar el delicioso Pero ya sabemos que Rodrigo no, hasta asco tiene no, porque se limpió la boca Pero ya veremos que pasará Y lo más lindo de esta historia es que al final Sanac y Alfonso se van a casar Como vemos no, el padre dijo que puede besar a la novia, eso quiere decir que si se llegaron a casar Y que nadie interrumpió la boda, ahora si que realmente Eduarda va a explotar Pero bueno es lo más lindo no, que ellos si pudieron casarse Así que amigos el día de mañana el capítulo va a estar muy pero muy interesante e impactante Así que no olviden dejar su bonito like, compartir este video y nos vemos hasta un próximo avance Chau 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 Chau